Me ha robado el corazón Por ella muero Ella es mi besa, se mete en mi cabeza No hay nada que me ayude a poderla olvidar Ella sonríe y consigue lo que pide Me pierde su mirada, es mi debilidad Ella me besa, sin más Yo como un tonto me vuelvo a equivocar Ella me enreda, me atrapa, me suelta, me enferma Tiene algo que no puedo controlar Me ha robado el corazón Ella fue mi perdición Estoy sufriendo, estoy sufriendo Me ha robado el corazón Ella fue mi perdición Por ella muero Por ella muero Solo quiero sentirme vivo Solo quiero sentirme bien Solo quiero jugar al amor Solo quiero escuchar sus brazos Solo quiero cuidar sus pasos Solo quiero tener el control Y ella me besa, sin más Yo como un tonto me vuelvo a equivocar Ella me enreda, me atrapa, me suelta, me enferma Tiene algo que no puedo controlar Me ha robado el corazón Me ha robado el corazón Ella fue mi perdición Estoy sufriendo, estoy sufriendo Me ha robado el corazón Ella fue mi perdición Por ella muero, por ella muero Me ha robado el corazón Me ha robado el corazón Me ha robado el corazón Ella se mete en mi cabeza No hay nada que me ayude a poderla olvidar Ella consigue lo que pide Ella consigue lo que pide Me pierde su mirada, es mi debilidad Me ha robado el corazón Ella fue mi perdición Estoy sufriendo, estoy sufriendo Me ha robado el corazón Ella fue mi perdición Por ella muero, por ella muero Me ha robado el corazón Me ha robado el corazón Oh, 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 oh Gracias.